Sus neuronas son el combustible de la genialidad, el alquimista de las emociones, que produce la magia incluso cuando se apagan las luces. Cuando yo te de Q, estamos en vivo. Tú que no puedes ver con los ojos, pero ves con el alma. Yo siento que uno nace artista. El constructor de las ideas que humanizó la pantalla, poniéndole corazón a la costumbre de cada día, haciendo de la solidaridad el mejor de los abrazos. El chico soñador de Samaná, apoderado de la brillante herencia de sus padres, Doña Dorothy Guerrero y Don Miguel Ángel Ruiz, quien desde el cielo aplaude su trayectoria. Hizo de Jackie Núñez su maestro y descubrió la fórmula para ser siempre joven. Un gigante que se hace pequeño ante los niños y se transforma en escalera para verlos alcanzar sus sueños. Así que usted arranque y hágalo como usted sabe hacerlo. El astronauta de las ideas que nos lleva de viaje a la creatividad, a la galaxia de la imaginación que vive en su mente. Junto a su amada Laura vive la aventura de la vida, siendo feliz con el regalo de sus hijas. Ese es su mayor galardón. Con él hemos derramado lágrimas del alma. Hemos compartido las más limpias sonrisas. Hasta nos hemos peleado con su elenco, porque desde casa todos somos partes de esa telerealidad que un día sueñó. El creativo que hace énfasis en el cariño de su patria y dibuja nuevos colores para la televisión pública. Celebrando el talento desde una nueva mirada que une al pueblo dominicano. ¡Iván Ruiz! ¡Iván Ruiz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, gracias a ustedes por estar aquí bien tempranito este sábado. Hablaba con Edilenia un ratito en el camerino. Edilenia y yo comenzamos más o menos como dos años. Yo empecé en el 86, Edilenia, más o menos como en el 87. Lo que pasa es que Edilenia tenía 10 años, ya yo tenía 20. ¡88! Una niña precoz. Y nosotros, en ese entonces, no había muchas oportunidades. Habían apenas cinco canales y mucha lata, o sea, muchos enlatados. Evidentemente no había redes. Entrar a la televisión no era nada fácil. Y eso lo hablábamos ahora en el camerino. No habían estas plataformas. Yo me imagino en aquel tiempo una imaginativa donde uno pudiese conocer a Jackie Núñez, a Freddy Veras, a Don Carlos Bass, a los productores importantes de entonces. No lo había. Las oportunidades eran muy difíciles. Y siempre, y siempre, yo creo que esa parte desafiante de que las cosas no sean fáciles nos permiten como ponerle un input mayor para uno lograr lo que uno quiere. Empecé en el 86. Pero ya antes, desde que tenía uso de razón, estaba con una cámara fotográfica de mi hermano mayor que yo, por alguna razón, dañé. Pero dañada, yo jugaba a hacer videos. Recuérdense que en ese entonces no había forma de uno hacer video. Si no era con una cámara profesional. En los 70 ni siquiera de video. Tenía que ser de celuloide. 16 milímetros, 35 milímetros, 8 milímetros en la parte casera. Entonces, empezaba a soñar con 8, 9, 10, 11 años. Me ponía a ver la televisión desde una perspectiva crítica. Me quería meter en esa caja cuadrada. Recuérdense, con un trasero bien grande. Bueno, recuérdense los más viejos. Los jóvenes creo que no llegaron o no han llegado a ver esa pantalla más que en un museo. Pero empecé a soñar en mi habitación. Mis hermanos y mis primos, cuando iban allá, solamente trancados en un cuarto, con una grabadora de audio. Y ahí, como no tenía la forma de hacer televisión, ahí ensayaba. Con un cepillo en el espejo. Y cuando abrían la puerta, a veces, imagínense la vergüenza. Que me vean con un cepillo en un espejo ensayando a ser presentador. Pero no eran más que el cosquilleo del comienzo y el entrenamiento o autoentrenamiento, porque no tenía tampoco dónde estudiar. Lo más cercano era publicidad. Y no era mi norte fundamental. Yo quiero ser lo más sincero que siempre soy. Y con ustedes no voy a obviar esa parte. Siempre cuento sin filtro lo que he vivido, porque esto no ha sido fácil, incluyendo mis momentos de fracasos. Y pongo más énfasis en los fracasos para que nos enfoquemos ahí. Y cómo uno evitarlo. Eso es como los papás de uno. Que cuando uno es adolescente le dicen muchas cosas y uno no hace caso y se da los estrellones. Entonces uno lo vive también con sus hijos. Que uno le dice cosas y a veces no quieren escuchar. Lo inteligente es uno escuchar. Tomar y dejar, pero escuchar. Para no cometer mismos errores o tropezar con la misma piedra, ¿no? No fui buen estudiante. No fui buen estudiante de la escuela. Apenas me gradué de bachillerato. Tal vez esto yo no lo había dicho antes. Por lo menos de manera así, pública. Tal vez en una que otra entrevista. Eso no lo digo con orgullo. Lo que pasa es que mientras el profesor estaba explicando una clase aburridísima de matemática, mi mente estaba soñando en construir un guión. Y cuando me iba a mi casa, como no tenía herramientas, no había Google, ni por asomo, ¿no? Leía los periódicos, los editoriales con 10, 11, 12 años. Los libros de mi papá me alimentaba mucho de eso. Escuchaba mucha radio, veía televisión. Mi madre que detectó que aunque era muy mal estudiante, tenía las inquietudes de televisión, empezó a darme un poquito de carta abierta. Y con 13, 14 años, vi un curso de arte dramático, que eran Germana Quintana y Onis Bay. Me apunté. Yo no quería ser actor. Lo que quería era prepararme para ser presentador. Y sabía que esa era una herramienta importante. Luego, un curso de producción de televisión en aquel entonces, le estoy hablando de principios de los 80, con Sommer Carbucia, José Andrés Penamán, son los que habían creado Teleantillas, que fue el canal que en el 79 revolucionó la televisión. Y tomé ese curso. Luego vi un curso de cinematografía por correspondencia. Iba a la Arzobispo Noel todos los sábados a tomar mis lecciones y me las llevaba a mi casa. Ahí aprendí todos los principios de la fotografía, del cine, de la trama, del argumento de cine, todo eso. No quería ser cineasta, pero sabía que era una herramienta importante para mi norte, que era la televisión. Finalmente hice locución. No quería ser locutor de radio, que era donde se enfocaba el curso de locución, pero nunca los obstáculos para mí han sido obstáculos. ¿Qué yo hice en el curso? Detecté a algunos de los jóvenes que estaban ahí, que les interesaba la televisión, hice como una parte con ellos. Y luego de la clase nos íbamos al malecón, a algún sitio a ensayar programas que yo me inventaba. Fíjense como dentro de todas esas aparentes adversidades le iba buscando como el punto que a mí me interesaba o en el que yo estaba enfocado. Me siguen, ¿verdad? A veces yo doy unos flashbacks, vuelvo, ojalá ustedes puedan sintonizarse. Graduado de locución, viene la oportunidad. Luego viene siempre joven, siempre joven duró cuatro años. Luego tiempo libre. Empecé a hacer una serie de programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!